esto es lo que hacen los niños que juegan videojuegos que van avanzando de nivel en nivel bueno yo juego este juego llamado fortnite y yo me he nivelado mucho y estoy en el nivel noventa y nueve y voy a llegar al nivel 100 pronto ok y como yo llegué al nivel noventa y nueve fue haciendo mis challenges muestranos que es lo que haces aquí en la en la pantalla entonces si tú tienes suficientes monedas suficientes monedas tú puedes comprar tus niveles pero si los quieres ahorrar así normalmente pues lo puedes es tu opción no necesitas comprarlo pero como yo lo quiero comprar y yo tengo suficientes monedas lo voy a comprar y como ven acabo contra el nivel 100 entonces ya que tengo el nivel 100 podrán y lo que ya que tengo mi piel se mira cool porque si es y como hay diferentes opciones de la piel y eso y agarré este también déjenme enseñárselos y ya como podemos ver que estás en el nivel 100 donde bueno si vas de regreso para acá puedes ver que aquí dice nivel 100 como no dice nivel 100 pero dice 100 que significa que estás en el nivel 100 y las monedas son estas sí que yo tengo mil y se pueden hacer bailes y eso en el juego recientemente pusieron también este de tiktok pero no quiero que les pongan copyright pero si si ustedes quieren nivelarse rápido y eso ustedes tienen que hacer sus challenges todos los días agarras un challenge y ese challenge da 14 mil puntos pero si ya los hiciste los próximos challenges son de 1.4 mil y eso te da más o menos y también puedes nivelar haciendo tus tus tarjetas de estas como yo que yo las estaba haciendo ayer con mi amigo y por eso llegue al nivel 99 y hoy te nivelaste a nivel 100 porque compre el nivel es opcional si quieres comprar un nivel o algo para que sepan no puedes regresar tus monedas si ya compraste un nivel y creo que eso es todo ok